¿Cómo están amigos de RPP? Yo me encuentro con Salvador del Solar, actor, director, expresidente del Consejo de Ministros, un hombre multifacético realmente. ¿Cómo está Salvador? Muy bien, muy bien Jorge, muy contento de estar con ustedes aquí en RPP y en particular para presentar No Me Rompan, una película muy divertida que me siento muy contento de haber podido participar. Cuéntanos, ¿la grabaste en Argentina? Así es, se grabó este año en Argentina, en Buenos Aires. Es el tipo de historia divertida en la que dos amigos o amigos enemigos que tienen que estar juntos enfrentan una cantidad de aventuras, pero protagonizada por mujeres y en este caso por dos artistas de la talla, Carla Peterson y Julieta Díaz. Recordamos a Julieta Díaz por Corazón de León junto a Franchela. Y además por una carrera bastante más amplia, no solo en la pantalla, yo he tenido incluso la suerte de verla en teatro en Buenos Aires. Y bueno, Carla Peterson también tiene una carrera muy variada, así que son dos actrices de altísimo nivel, de gran impacto y es un placer para mí acompañarlas en la pantalla. Y un detalle más amigos que tiene esta película, porque cuenta con la participación del gran cantante Fito Paez. Así es, así es. Para mí también fue una sorpresa enterarme, uno está acostumbrado a ver a Fito Paez en los escenarios musicales, pero también su curiosidad artística, su interés es más amplio y tiene una participación que creo que es un detalle también adicional y especial para esta película. Él también es cinasta, director de cine, tiene varias obras cinematográficas en su trayectoria. Sí, él tiene también, ya es conocida su afición, también su interés por el audiovisual. Así que de verdad creo, y tiene una participación muy muy divertida, muy interesante en la película, en la que precisamente, bueno no quiero espoilar, pero precisamente hace de director. Entonces es una manera un poco de hacer un guiño a su deseo por el cine. ¿Cómo ha sido filmar en Argentina? ¿Qué diferencias encuentras entre filmar en Argentina y filmar en nuestro país, por ejemplo? En verdad, uno se siente muy familiarizado con la actividad. Argentina tiene una tradición muy grande en el audiovisual, pero yo creo que ya el cine en toda nuestra región tiene un desarrollo bastante parejo. Es cierto que la industria y la historia argentina, como la mexicana por ejemplo, tienen una historia más larga y más preponderante a nivel mundial que las industrias de otros de nuestros países. Entonces, pero no, me sentí muy cómodo, me sentí, yo creo que aquí en el Perú hacemos películas de altísimo nivel hace ya bastante tiempo. Entonces no es que uno llegue y sientas como, wow, ¿cómo hacen las cosas acá? No, no, no. Muy familiarizado. Como en el cine de aquí, hay algo muy particular en las personas que se dedican al cine, que disfrutan mucho de estar en el set. Entonces inmediatamente llegas a un lugar en el que sientes que hay gente que está muy a gusto con lo que hace. Y nunca me había sucedido en Argentina y eso sí es una novedad en mi carrera, así que sí, ha sido una linda noticia para mí. Has estado delante y detrás de cámaras. ¿Dónde te sientes más cómodo, Salvador? Depende de la ocasión. Desde niño, aunque me tardé un poco en tomarla como vocación, la actuación me atrajo. Desde antes de la primaria, en la primaria, en la secundaria, siempre que pude estuve aprovechando la oportunidad de actuar. Más bien dirigir es algo que fue apareciendo más tarde en el tiempo, la idea de que podía interesarme, o el comentario de algún amigo director que me dijera, como el gran Aldo Salvini, que por ejemplo me dijera, oye, tú podrías dirigir, y que me dejó la semillita, ¿no? Si tengo la oportunidad de dirigir, la voy a disfrutar muchísimo, como pasó con Magallanes. Así que es algo que me apasiona, me sorprendí de sentirme tan como pez en el agua, en ese rol, pero nunca quisiera dejar de actuar tampoco. Te siguen diciendo Don Panta en la calle, te siguen reconociendo por Pantaleón y las visitadoras. Es casi 25 años después, porque claro, la hicimos en el año 99, son 24 años, y efectivamente sigue pasando. Ayer que llegué al aeropuerto para esta presentación, Don Panta, y es como, es algo que recibo con mucho cariño, porque creo que es una suerte, es una suerte poder haber tenido participación en una película, como fue Pantaleón y las visitadoras, que ha dejado una huella en los corazones de la gente, y no solo aquí en nuestro país, me pasa mucho en Colombia, donde he trabajado tantos años y vivido tantos años, de repente tomo un taxi y la persona me escucha hablar, y ya debe ser un poquito más difícil reconocerme con el paso del tiempo, y después me dicen Pantaleón y las visitadoras, así que sí, es una fortuna haber sido parte de esa producción también. Aunque muchas personas te pueden haber perdido la pista, has hecho bastantes producciones en este último año, estuviste, por ejemplo, hace algunos meses en la serie de Los Prisioneros en Chile, por ejemplo, y has hecho otras cosas más. Sí, es cierto, la pandemia también fue un paréntesis importante, pero fue todavía durante la pandemia que participé como uno de los dos directores de la serie Los Prisioneros, y luego, en este último año, quizá diez meses, he participado en cuatro películas. Se ha estrenado hace poco Soltera, Codiciados, ahora se está estrenando No Me Rompan, que fue en Argentina, y para el próximo año viene Astronauta, que es la ópera prima como director de nuestro gran actor Paul Vega, y también viene una película que hice en Colombia, que se llama Autogol, que es una película que se basa en una novela del mismo nombre, pero que se inspira en ese Autogol de Andrés Escobar, el jugador de la selección colombiana en el Mundial de Estados Unidos 94, así que a veces el cine tiene tiempos raros, esta película la hemos hecho hace seis meses, y ya está en cartelera, la de Autogol la hicimos antes, pero sí, en los últimos ocho, diez meses, he tenido la suerte de volver a participar como actor en cuatro películas, y estoy muy contento de compartirlas con el público ya. Te vemos muy cómodo como actor, como director, en el arte, en la cultura, ¿regresarás a la política? ¿Te veremos como candidato, Salvador, en algún momento? ¿Lo has pensado? Es algo que me han preguntado varias veces, incluso cuando tuve la oportunidad de hacer servicio público en el Ministerio de Cultura o en la presidencia del Consejo de Ministros, y mi respuesta siempre ha sido la misma, y lo sigue siendo, ¿no? Yo no me veo en la política, me encuentro que este es mi terreno, o sea, mi vocación, mi profesión es la de actor, o también ojalá escritor y director, y tomé la oportunidad de participar en política como una oportunidad de servicio público que me sorprendió y que para mí fue un honor y un privilegio, y que hice con el mejor de mis esfuerzos, pero no es el terreno donde me veo ni al que pretendo regresar. Te lo pregunto porque en las encuestas siempre apareces como presidenciable, ¿no? ¿Qué sientes cuando figuras ahí en esa lista? Lo tomo también como que creo que hay un grupo de personas que considera que mi labor estuvo bien, y yo creo que es una suerte que alguien como ciudadano que no tiene la trayectoria política entre a tratar de hacer el servicio y que haya una cantidad importante de personas que consideren que estuvo bien, es gratificante. Por supuesto, cuando entras en política, inmediatamente, así como puede haber comentarios gratificantes, puede haber comentarios de oposición, porque esa es la naturaleza de la política democrática, es normal, ¿no? Así que agradezco también eso, pero como te digo y como he dicho antes, mi camino, yo veo mi camino en el lado del arte y no en el de la política. ¿Pero te arrepientes de haber ingresado a la política o has sacado algo positivo de tu paso por la política? No, no me arrepiento en absoluto. Me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de servir a mi país también. He tenido la suerte de haber sido deportista de joven y representar a nuestro país, de haber estudiado Derecho y sentirme muy apasionado por el Derecho, pero luego haber descubierto que me gusta la actuación y la actuación me ha hecho viajar por diferentes países y de pronto ser convocado, después de haber sido columnista un tiempo en un diario y de haber dirigido Magallanes a servir desde el Ministerio de Cultura, Siento que es un viaje extraordinario, así que no me arrepiento, creo que ha sido muy enriquecedor para mí y creo que todos los ciudadanos tenemos cómo aportar para el bienestar de nuestro país, que esa es la política en el sentido más grande, en el sentido cívico, algo con lo que siempre me voy a sentir comprometido también, pero no me arrepiento, siento que me enriquece y siento que ahora desde mi lugar como director y como actor tengo más material que ofrecer. La última para cerrar este tema, Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional en tu contra por el tema del cierre del Congreso en 2019, ¿cómo vas a responder? Bueno, si es que llega el momento de responder, creo que argumentos sobran para notar que esa se trata de una denuncia que no tiene ningún sustento jurídico, pero bueno, esto es la democracia también y cuando uno pasa por el servicio público tiene que responder también por sus actos y si tengo la oportunidad de responder lo voy a hacer con total confianza de saber que todo el comportamiento que hicimos fue con total apego a la Constitución, que creo que es la ley fundamental que todos tenemos que proteger y seguir protegiendo porque también está siendo amenazada recientemente, así que con esa conciencia y con esa tranquilidad habrá que responder cuando toque. Muy bien, ahora si volvamos a No me rompan por favor, ¿cuándo se estrena? Invita al público de RPP, Salvador. Se estrena este 21 de septiembre, es una película muy divertida que de verdad les recomiendo, tengo toda la sensación de que cuando salgan del cine no solamente van a estar con una sonrisa en la cara sino que además van a tomar el teléfono y van a decir, no se pierdan, no me rompan con las extraordinarias actrices argentinas, Carla Peterson, Julieta Díaz, con el fenomenal Fito Páez y con un gran elenco de otras actrices y actores con las que ha sido un privilegio para mí compartir pantalla. Gracias Salvador, muchísimas gracias. Gracias Jorge. Salvador del Solar, amigos, aquí en RPP.